Las heridas y el dolor que traía Susy han desaparecido por completo. A Susy la tenían amarrada y de tanto alar se la cerró su cuello y las moscas le pusieron querezas. Logró escapar del lugar de donde la tenían y fue encontrada por una voluntaria que la trajo a nuestra fundación, donde recibió asistencia veterinaria inmediatamente. Susy la tenían amarrada y de tanto alar se la cerró su cuello. Susy la tenían amarrada y de tanto alar se la cerró su cuello. Susy la tenían amarrada y de tanto alar se la cerró su cuello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!